Uno de los estilistas más famosos de México, Daniel Urquiza, conocido en el mundo de las extensiones, reveló un momento. Incómodo para Maribel Guardia, tanto que la actriz prefiere no hablar del tema. El estilista relató que Maribel llegó a una fiesta exclusiva en la cual estaba, pero la socialité al verla pidió que la sacaran, pues se veía corrientita. ¡Suscríbete!